Bien, profesor Higuera, entonces nos preparamos para la categoría única, varones. Ahí observamos, está Pirri de Norte Patina, hablamos de los nuestros aquí en Norte de Santander. Tenemos a Luis Fernando Gómez de Norte Patin, en este grupo, son 22 patinadores que aparecen allí, pendientes en la meta, para dar partida pues allí. Son 25 vueltas, profesor Higuera, en este recorrido. Sí, es un recorrido bastante esternante, son 25 vueltas, aquí se va a ir un poco de emoción, aquí si hay paso por vuelta, salieron, entonces vamos a estar pendientes, salió la carrera. Y los corredores de Norte de Santander, que anteriormente nombramos, son corredores de la categoría juvenil, donde van a tener su primera experiencia de participación en esta quinta valía nacional. Y miremos la posibilidad que comentábamos también, que estos corredores deben estar preparándose para lo que es la primera valía del año 2018, por fecha por definir y ciudad por definir. Y vemos que es la preparación que debe tener nuestro equipo juvenil, con miras a Interligas, con miras a Juegos Atléticos Nacionales, y aquí se están dando el fogeo. No se darán a los resultados como tal, porque aquí en esta categoría, en esta última valía, pues está la élite de Colombia, están buscando ya lo que es la clasificación, pero Norte de Santander hace su buen desempeño. 39.40 segundos, llevan ya en carrera, aquí en competencia, precisamente. Vamos a tomar ya al paso, 22 vueltas nos van a quedar de esta prueba. Están en competencia, categoría única, varones, precisamente para tener referencia, a ver cómo se va ubicando Pirri, el de Norte de Santander, el de Norte Patine, el muchacho de acá, el joven que busca, que tiene sueños, y que va buscando acomodarse también en el grupo. Es un proceso, profesor, estar allí con los campeones del mundo no es nada fácil, ¿no? Y es que sabemos el nivel y todo lo que le brindan. Aquí nos van a quedar 21 vueltas al paso, el grupo bastante completo. Hasta el momento, empiezan a llevar un tiempo de 1.17, profesor Higuera, para mirar al paso. Aquí usted me va a entregar ya datos principalmente para saber cómo va manteniendo la participación y lo que puede darse en la final. Van a clasificar los seis primeros de cada serie. En este preciso instante, momento, nos van a quedar 20 vueltas. Sí, vamos a esperar el recorrido, que lo está marcando sobre 18 por vuelta. Ya 18, ya va marcando un desgaste físico en cada uno de ellos, sobre el tiempo de recorrido que llevamos de dos minutos de participación. Y vamos a esperar estas 25 vueltas, que hay que buscar la clasificación. Seis corredores que son los que más resistencia y más táctica y técnica tengan para ubicarse en este gran remate, son los posiblemente los clasificados en esta primera batería. Sí, señor, sí, señor. Estamos informando desde la capital del norte de Santander, la Liga de Patinaje del Norte de Santander, la Federación Colombiana de Patinaje, con toda la información desde la ciudad de Cúcuta, compartiendo con ustedes las emociones del patinaje en esta zona del país, que tendrá el selectivo nacional del 9 al 15 de abril en Cúcuta. Pero nos preparamos también porque el 24, creo que es 24 y 25, a ver si la memoria no me falla, vamos a estar en la Copa Santander en Bucaramanga. Profesor Higuera, también nos preparamos para esa agenda y el 17 y 18 de marzo, es que hay actividad en Cúcuta también, en el Gran Santander, tendremos el Festival de Escuelas que organiza Panteras en Línea. Mucha atención, vamos a quedar ya pendientes, 16 vueltas. Profesor Higuera, ¿cómo va el cucuteño? ¿Cómo está el joven de Norte Patín? Ahí está ubicadito, ahí entreverado, entre el grupo, ya se han distanciado dos corredores y ahí nuestro corredor de Norte de Santander está ahí ubicadito. Ahí ya que inicien las eliminaciones, pero vamos a esperar sobre este recorrido de carrera, sobre tres minutos, vamos a ver qué instancia le va a dar. También tenemos a Cristian Manjarres en esta situación de la ciudad de Pamplona, está pasando por la línea de remate allí, vamos a ver la posibilidad que tiene de continuar ya que empieza a ser mella la temperatura, el clima empieza a cambiar acá en la ciudad de Cúcuta y tenemos a nuestro corredor ahí de la ciudad de Pamplona, que creo que en este momento le faltan dos vueltas para una eliminación. Se ha distanciado el grupo y Pirri sigue ahí con esas posibilidades de estar hacia el final. Estamos hablando, estamos hablando de Norte Patín, del club que se mantiene ahí acomodado también. Vamos a ver cómo puede terminar con el número 20. Está el deportista de Norte Patín. Ha quedado profesor Higuera fuera el deportista con número 135, ya le voy a entregar acá precisamente 120 eliminados, 120 eliminados, ya le voy a entregar el nombre del deportista. Este listado está bastante, bastante apretado acá profesor Higuera en esta posibilidad de poder entregar datos precisos de los deportistas que están en estos momentos, pero sigue allí manteniendo protagonismo. Nos van a quedar 11 vueltas al paso. Deportista de Boyacá, creo que también está del Valle del Cauca. Sí, hay corredores del Valle del Cauca, ahí de Bogotá. Están los corredores del Valle del Cauca que están liderando y pues ahí nuestro corredor sigue ahí la lucha. Es un poquito bastante difícil, complicado desde el punto de observación que tenemos. Para observar la numeración tenemos listado pero no alcanzamos, los números son bastante enrodeaditos aquí desde este punto de vista y nos hace difícil la información completa, pero está el grupo ahí liderado todos por corredores que están buscando la posibilidad de estar en esta gran final de clasificación. La clasificación de esta final ahí buscando la posibilidad de acomodarse. Nos van a quedar, nos van a quedar aquí nueve vueltas al paso, nueve vueltas al paso para tener allí presente precisamente en esta información CONFANORTE, la caja de compensaciones CONFANORTE está con el patinaje norte santandereano, el patinaje colombiano. Profesor Higuera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tendencia en este grupo? No, ya están dando las clasificaciones, están pasando por vueltas y hacen las eliminaciones, el número 74 acaba de ser eliminado Santiago Cantoni del equipo metropolitano de Bogotá, inician todo este recorrido ya de eliminaciones porque el grupo aumenta el paso allí por parte, el 220 corredor eliminado en este momento que está registrado allí desde el puesto de observación para que ya no continúe más en la carrera. Se acaba de retirar el corredor norte Santander, Pirri, ahí pues va mostrando algunas dolencias, nos quedamos sin corredor de nuestro departamento en esta, como le decía anteriormente, una final clasificatoria donde hay que tener la preparación adecuada, también ellos tienen la oportunidad de estar corriendo esta válida aquí en la ciudad de Cúcuta donde eliminó supremamente alto y ya a esa instancia el recorrido sobre 5 o 6 minutos de carrera ya no le fue suficiente para nuestro corredor de norte Santander, entonces ya pues las aspiraciones de él quedan ahí para buscar posiblemente ya en una preparación a lo que viene después de finalizado este evento con miras a los eventos, como decíamos anteriormente, a la Copa de los Santandés, al Campeonato Nacional de Interligas y mirando también las posibilidades a los Juegos Nacionales del año 2019. Entonces 119 también eliminados, están reportando ya corredores sobre esta instancia de 6 minutos de carrera. Raúl Enrique Ramírez de Concord Skate del Valle del Cauca, amonestado deportista del Valle del Cauca, nos van a quedar 4 vueltas en el paso, no le alcanzó, no le alcanzó al deportista de Norte Patín, de Norte de Santander en competencia, estamos en la quinta válida nacional de patinaje que se cumple en la capital del Norte de Santander, esta es la última, la última que entrega puntos para el escalafón nacional que determina a los patinadores clasificados al selectivo, evento donde compiten los mejores del país por integrar la selección Colombia-Manzana-Postobón que estará participando en los eventos internacionales, entre ellos el Mundial de Carreras Holanda y aquí se escogerán los mejores, aquí se determinarán las elecciones que irá a participar en Holanda en la primera semana de julio. Estamos informando a través de la Liga de Patinaje de Norte de Santander, nos van a quedar, última vuelta para ver el remate, van a clasificar 6, profesor Higuera, van a clasificar 6, 2, 4, 6, 8, 9 deportistas que van a ir cerrando al remate, nos vamos pendiente, nos vamos pendiente en este remate, va a cruzar, a ver a quién le alcanza, suena allí el paso precisamente para ir acomodando a la última vuelta, profesor Higuera, 2, 4, 6, van a clasificar 6, recordamos en esta categoría, nos van a quedar y aquí para ir rematando, profesor Higuera, rápidamente. Falta eliminación, falta eliminación, falta eliminación, vamos a esperar el reporte allí en la línea de sentencia, termina la prueba, termina la prueba. 2, 72 eliminado, quedamos entonces con 6 deportistas, ya le vamos a entregar datos oficiales por parte de los jueces. Está deportista de Boyacá, observamos también, de Bogotá, élite, profesor Higuera, observamos allí, de Bogotá, élite, que terminó acomodándose en este grupo también. Bien complejo para hacer parte de este selectivo, Daniela Lindarte, nuestra deportista, Arrozulia Coagro Norte con Movicambios, comprador y vendedor de divisas al mejor precio en el Centro Comercial de Alejandría, entrada 6, 583, 45, 45, Movicambios. Parte ya este grupo bastante nutrido, ahí está el hijo de Pamplona, Juan José Gamboa de Dangerous Skate, que aparece con el 2-12 en su espalda, lo observamos allí, el hijo de Pamplona, Juan José Gamboa. Nosotros hacemos mucha fuerza, profesor Higuera, porque el patiraje de Norte de Santander también debe ir ya buscando esa posibilidad y proyectando nuevos deportistas, que no solamente esté Daniela, Camila, sino que vengan acomodándose allí. Por ejemplo, ¿quién está por quedar Colombia? Tenemos, esta mañana nos clasificó, nos clasificó Estefanía Aguilar, nos clasificó, nos quedó 12 en la prueba de los 5.000 metros el día anterior también, tenemos a Rubén Vergara, tenemos a Ani Toscano, tenemos corredores que vienen buscando esas posibilidades y tenemos a Angie González también que está volviendo a retornar, entonces son corredores que tienen que complementarse para nuestro departamento y tienen que complementarse con los demás corredores de Luigi Fossi, corredores juveniles que uno ve que pueden llegar, las niñas del profesor Gerson en las categorías prejuveniles también que tenemos de bastante prestigio a nivel nacional, que ya han obtenido su puntuación y sus medallas. Entonces vamos a mirar a ver qué nos presenta ese futuro, el patinaje de Norte de Santander, donde tiene que haber una integración, donde tiene que haber una unión para poder seguir adelante con este proyecto del patinaje a nivel de Norte de Santander y de Colombia. En competencia, en competencia, está la prueba que está en la categoría única varones, es la segunda serie, van a clasificar 6, estamos hablando de la categoría única varones, la prueba de los 10.000 metros, ¿cierto profesor? Sí. Ahí está, sí, está ahí, sí, clasificatorio, ¿no? Este es clasificatorio para que todos estemos conectados de la mejor manera la información acá en la ciudad de Cúcuta, Alquimaterial en Noriega, la mejor opción para la construcción, Manzana Postobón, patrocinador oficial del patinaje colombiano, Manzana Postobón, bueno ese respaldo, además el sabor de Manzana Postobón, profesor Higuera, usted ya se hidrató con Manzana Postobón, patrocinador oficial del patinaje colombiano, la Federación Colombiana de Patinaje, el doctor Alberto Herrera, que nos ha acompañado ayer y hoy en la ciudad de Cúcuta, estarás también mañana, qué bueno, por el patinaje de Norte de Santander, bueno, por la ciudad, por el departamento, todo lo que mueve, esas competencias, el sector hotelero, la parte económica, se reactiva un poco la frontera, la frontera más dinámica de América, profesor Higuera, independiente de cualquier tema, hoy la frontera cerrada, en fin, todas las circunstancias, pero aquí esto motiva, esto, el sector hotelero se mueve, esto es bueno también para que los dirigentes en Colombia, miren a Cúcuta, en estas competencias el doctor Alberto Herrera dijo, sí, me voy para Cúcuta y ayer nos confirmó la noticia, bien, por la Federación Colombiana de Patinaje que está, de visita a toda la comisión, a todos los miembros de la federación, mil gracias por acompañarnos en estas competencias, en estos eventos, que sin duda favorecen mucho a San José de Cúcuta, a Norte de Santander, al departamento Norte de Santander, va en prueba, se observa allí, está Juan José Gamboa, de Pamplona, de Noresca, y también veo deportista de Bogotá, élite que se mantiene en los primeros lugares en este grupo, bastante nutrido allí, y empezamos en la próxima vuelta a eliminaciones, profesor Higuera, aquí empieza a ir descartando la ilusión de llegar a la final, a ver cómo va, creo que se mantiene allí Juan José Gamboa, ahora se acomoda, es deportista del Valle del Cauca, también aparece de Bolívar, profesor Higuera, eso está muy ajustado para empezar, y aquí ya habrá eliminación. Sí, ya se empieza a ajustar bien la eliminación, está Santiago Ortegón también en corredor interesante, con el número 75, está otro corredor 74, Santiago Cantoni de Metropolitano de Bogotá, que son los que están liderando en ese momento la carrera, y vamos a ver, en pie la eliminación es Juan José Gamboa, lo tenemos ahí ajustadito, ajustadito hacia el final, vamos a ver qué le da, se salva todavía de esta vuelta. Ya se ha quedado Camilo, profesor Higuera, se ha quedado Camilo Andrés San Juan Gómez, por fuera de competencia, es de Bahía Skate, de Magdalena, ya ha quedado fuera de esta competencia, saludos para el doctor Ulloa, para el doctor Ulloa, hombre que pasó por el Cúcuta Deportivo, arquero Andrés Ulloa, saludo para él también, que está por acá acompañándonos en el patinaje, 207 eliminado, profesor Higuera, empezamos a demarcar, porque nos vamos a quedar con los últimos seis deportistas, recuerde que van a rematar, van a terminar seis, 249, ya nos va a decir profesor Higuera la tendencia, mire, se está quedando, se está quedando, el hijo de Pamplona, que marca el 2-12. Sí, es un recorrido sobre, ya sobre cuatro minutos, que se está trabajando sobre 18, 17 por vuelta, y entonces, 18, 17, 18 por vuelta, entonces ya ajustan el paso, y verdaderamente pues se va agotando la capacidad a esta jornada de trabajo, ya de la tercera jornada, donde tienen que continuar ellos haciendo el desgaste físico, pero la recuperación, y ya se ven mermadas las aspiraciones en la parte físico-atlética, pero ahí se acomoda, vuelve y lucha, va a aguantar dos recorridos más, creo, porque no se entrega todavía Juan José de la ciudad de Pamplona, él quiere terminar su clasificación, en mejor ubicación, pero ya, lo de ambos. Se ha quedado Juan José Gamboa. 216 a Juan José. 112, Juan José Gamboa de Dangeros, no lo alcanzó profesor Higuera. 216, van a reportar ahora sí al de Norte de Santander, lo acaban de reportar a eliminación de esta prueba. El paso ya alcanzó. No, no se alcanzó, vamos a mirar que sabemos que hay que mejorar en estas pruebas de fondo. Muy complejo el nivel, sin duda, pero mire, con estos eventos, la Liga de Norte de Santander, y hay que reconocerlo, doctor Edgar Villamizar-Benezes, le da el respaldo, profesor Higuera, para que los padres de familia de los clubes, económicamente, se vean beneficiados, porque no tienen que desplazarse a otra ciudad, y viene lo mejor del patinaje colombiano. Eso hay que reconocerlo y tenerlo en cuenta por parte de los clubes de Norte de Santander. Es una ventaja enorme lograr gestionar y que Cúcuta tenga como sede estos eventos. La parte económica favorece a los padres de familia de los clubes para que ellos puedan cumplir de la mejor manera esta preparación en Cúcuta. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero durante muchos años, pues Norte de Santander también le han dado eventos de carácter nacional, entonces, y se favorece una, dos, tres salidas al año que se hagan, pues en este año, pues ya se han favorecido en dos oportunidades, y entonces es algo económico, porque llevar una delegación siempre afuera, se gasta un millón de pesos por deportista, y verdad que si estuviesemos ahorita viajando a otra ciudad en este campeonato, esta quinta valía nacional, con todos estos corredores que tenemos, nosotros, más o menos 25 corredores, pues hay que sumar y multiplicarlo por 25 del gasto de los padres de familia. Entonces, hay que aprovecharlos, esos eventos, y mirar que las posibilidades que tienen, entonces, de ahí la preparación que hay que hacer, de ahí el seguimiento que hay que hacer de ahora en adelante con nuestros corredores a la primera valía nacional, la primera valía nacional, todavía no tenemos fuerza a definir en el año 2018, entonces, eso es para el mes de junio, entonces, vamos a mirar dónde hay que ir, o si de pronto hay las posibilidades de que Cúcuta sea otra vez un evento de estos, entonces, eso sería lo magnífico, pero las ciudades, como todo, las ciudades son bastante costosas, Cúcuta es una ciudad bastante aislada, pero también cuando nosotros nos corresponde durante mucho tiempo, estar en Nariño, estar en el Valle del Cauca, estar en Cartagena, estar en Bogotá, pues es bastante complicado para nosotros también. Sí, señor, nos van a quedar ya dos vueltas, profesor Higuera, pendiente, porque va a haber eliminación hasta la última, entonces van a quedar seis deportistas clasificando a finales, el saludo para Robertico Cuesta, está con nosotros conectados, a Diana Patricia Castaño, a Ruth Garzón Rivera, don Luis Higuera, excelente, dice Ruth, bueno, último eliminado, profesor Higuera. Sí, doña Ruth en Bogotá, es una oyente, su hija, campeona del mundo también, el año pasado con la selección Colombia, está aquí en la ciudad de Cúcuta, un saludo a ella, verdad que nos satisface que esté en sintonía, hoy pues me pidieron el favor por acá, por aquí, en la información de la poca experiencia que hay por acá, transcribiéndola, y desarrollándola para el patinaje nacional. Sandra Milena Espinosa dice, vamos, talento en línea. Como en la parte físico-atlética, como en la pliometría, todo una amalgama de cosas que hay que unirle a la parte físico-atlética de un deportista, que todos esos corredores vienen a presentarlos acá, entonces, al ver nosotros esta cantidad de corredores de talla mundial, al ver de corredores de talla nacional en Colombia, que también están luchando y buscando año a año las posibilidades, de estar en una instancia representando a nuestro país, verdad que la experiencia es muy grande, entonces, lo que están acá, no hay que desmotivarlo, hay que apoyarlo, hay que decirles, vamos a seguir adelante, vamos a mirar la circunstancia, la disciplina con que van a enfrontar esas categorías de transición, esas categorías juveniles, y la parte mayor es que tenemos, a enfrontar el reto, para nuestro departamento, para años posteriores, entonces, la tarea no es fácil, pero, la familia, el patinaje ha crecido, nosotros en Cúcuta somos alrededor de 600 corredores, alrededor de casi 2.000 padres de familia, que estamos atentos diariamente, aquí en las pistas, de Teo Lejo, del Barbaracín, y el Enrique Hernández, y entonces, eso nos lleva a la satisfacción, entonces, hay que tener la comprensión, y buscando la organización, y buscando el trabajo, la unión para todos, para que nos llevemos, después de un trabajo casi, que tengo casi de 25 años por acá, se sigue luchando, se sigue preparando, y no es fácil, entonces, vamos a mirar, estas generaciones, los campeonatos que vienen, la Copa de los Santanderes, que el campeonato de Panteras en línea, que el campeonato, todos los campeonatos, todo lo que festeja, la federación, la liga de patinaje norte, en el calendario departamental, cumplirlo, y tratar de motivar, sabemos que es bastante, a veces es costoso, pero para nuestros hijos, no es nada costoso, es hacer el ahorro, hacer la inversión, y posiblemente, irlos pasando ya, a la categoría profesional. Sí señor, profesor Higuera, muy bien, en todo ese análisis, acá, observamos, en este grupo, y se va quedando el de Pamplona, el de Dangerous, no va a alcanzar tampoco, profesor Higuera, lo veo ya, que se está quedando del grupo, bastante, le empieza a costar, ahí amonestado, nos van a quedar, 19 vueltas al paso, para tener referencia, un grupo bastante nutrido, el que se va perfilando acá, para ir conociendo, recuerde que van a clasificar, seis, seis, de este grupo, también se irán a finales, en la quinta válida nacional, Interclubes, que estamos desarrollando, en Cúcuta, categoría mayores, que organiza la Federación Colombiana, de Patinaje, en asocio con la Liga, de Patinaje, de Norte de Santander, y con el auspicio, de Manzana Postobón, patrocinador oficial, del patinaje colombiano, con Movicambios, comprador y vendedor de divisas, en el centro comercial de Alejandría, entrada seis, Movicambios, saludo para Norvaldo, que está conectado, allí con la transmisión, lo mejor del patinaje, está en Cúcuta, Alquimaterial de Noriega, también Sass, el 579-01-14, Alquimaterial de Noriega Sass, la mejor opción, para la construcción, en la avenida Quinta, 7N-154, también se da este respaldo, al patinaje, Norte de Santanderiano, aquí le voy a dejar Carlitos, mire el listado, ahí usted entiende, ese listado, con Ferco Limitada, con IPS, sin emergencia, 301-292-73-90, y el mundo del patín, distribuidor Canarian, todo en el patín, recreativo y profesional, está Don Winston allí, 15 años de experiencia, saludo para él, para toda la gente, allí en la carpa, del mundo del patín, está allí, Don Winston, preparado para cualquier asesoría, el tema de patines, ese la brinda, de la mejor manera, este es el nacional, que entrega los últimos puntos, para el escalafón nacional, que determina, los patinadores clasificados, al selectivo, que realizaremos en Cúcuta, profesor Higuera, cuál es el tiempo, cuál es la tendencia, y quiénes marcan esa pauta, en este grupo. Sí, van 12 minutos de carrera, tenemos al joven, Adrián Fernando Mendoza, salcedo de Alianza, de Club Bolívar, donde ha tomado, una leve ventaja, y luego ya lo captura nuevamente, porque inicia, el trabajo fuerte, del bloque, del equipo, de corredores que están aquí, y verdad que, lo ajustan nuevamente, lo agarran, y ya vamos a, a mirar la eliminación, entonces el paso se aprieta, y ya las policías se merman, acaban de sacar al corredor de Norte, de Santander, a Cristian Manjarrés, que termina ya su trabajo, acá en la ciudad de Cúcuta, en esta válida, el día de hoy. Muy bien, voy a saludar a Carlos Ramón Boada, Cárdenas, a esta hora de la mañana, nos complace mucho, Carlitos, un gusto saludarlo, en esta válida nacional, para que usted nos acompañe, en estos 20 minuticos, por favor, y podemos compartir, aquí, ah bueno, bien, bien, muy bien, por favor, almorzar, eso no, no nos va a complicar, no nos va a complicar, Carlitos Boada, hola Carlos, un gusto, buenos días. ¿Qué tal Manuel? Saludo cordial, a todas las personas, que nos siguen, a través de, las redes sociales, de Facebook Live, Cúcuta en vivo, con este gran trabajo, que hace Franklin Polentino, y todos sus jóvenes, y hoy acompañado, de uno de los, hombres que siempre ha estado, ligado en el deporte, la natación, y desde hace ya, varios añitos, creo que lleva, por lo menos 15, en el patinaje, ¿cuánto lleva? 25 en el patinaje, Virgen Santísima, definitivamente, estas canas que tenemos, y estas arrugas, no son gratuitas, les recomiendo, ahí al joven, que me le eche la ventona, hasta la entrada de Nisa, porque tiene que ir a, a montar programa, aquí está detrás suyo, Albert, entonces, Manuelito, y llévese el cuaderno, bueno, aquí estamos, con don, Luis Ernesto, Higuera, Higuera, indudablemente, para seguir, llevándoles a ustedes, estas emociones, y la gente que está en casa, que vengan aquí, al patinódromo, sabemos de Cúcuta, los patinadores, reconocen, lo que es la ciudad de Cúcuta, esta ciudad, si bien en San Cristóbal, le dice la ciudad de la cordialidad, Cúcuta es cordial, Cúcuta, es amable, Cúcuta es acogedora, con los visitantes, y por eso, la Federación Colombiana, de Patinaje, no escatima esfuerzo, ni tampoco lo duda, cuando la Liga Norte Santanderiana, y gracias al respaldo de firmas como, Centrales, EPM, de Compa Norte, de Inmobiliaria, Tonchalad, y Arroz, Zulia, Coagro Norte, 50 años, de Ferco Limitada, de Movicambios, lo mismo que, Alqui, bueno, aquí sí, Noriega, ¿no? Alqui, ¿qué? Bueno, construcción de Manzana Apostobón, y de la IPS CINSA, a Alquimateriales Noriega, son las empresas que creen y respaldan, este tipo de eventos, para que, en el país, en el mundo, lo puedan seguir, porque, indudablemente, que esta disciplina, Luis Ernesto, ya necesita, un escaño, necesita, estar, en unos Juegos Olímpicos. Sí, mire, que ya, ya inicia toda la preparación, lo que, todas las gestiones que ha hecho la Federación, el conocimiento que nosotros tenemos, de todas las administraciones anteriores, y la actual, han luchado muchísimo, con buscar la posibilidad, de que los Juegos sean, ya Olímpicos, y mire, que algún acercamiento ya, hay, ya que se inician con la juventud, ahora el 20, ahora en el mes de octubre, en Argentina, donde, una categoría del año 2000, 2003, tiene la oportunidad, de clasificar un corredor por país, una, una dama y un varón, dedicarnos a los Juegos Olímpicos, a una Olimpiada, entonces, ya limitan la categoría, ya establecen parámetros, parámetros de clasificación, y la Federación Colombiana de Patinaje, a sus ligas, a sus clubes, ya ha transmitido, en tres válidas nacionales, que se va a correr, que son las pruebas de 500 metros, que son las pruebas de 1000 y 5000 metros, entonces, esas tres pruebas, van a una sumatoria, y son los que van dando un ranking, un escalafón, y una medallería de oro, plati y bronce también, así lo ha hecho la Federación, así lo van a hacer aquí en la ciudad de Cúcuta, y nosotros, pues nos vemos privilegiados de un trabajo, que llevamos durante muchos años, con corredores como Camila Torres Arias, de la categoría Juri, la cual en ese momento, lidera el escalafón nacional, en Colombia, así lo dice, el escalafón, el día de hoy, entonces, ha tenido esa posibilidad, y viene, viene, viene en esa gran caliz, de buscar las posibilidades, a una clasificación, a un campeonato mundial en Holanda, a un campeonato mundial, a unos Juegos Olímpicos, allí en Argentina, porque para ir a los Juegos Olímpicos, hay que ir primero a Holanda, entonces, Holanda es un tope, donde la federación, ha creído en el departamento, en la liga, en lo que ellos han querido, durante muchos años, que le han dado sedes, a la ciudad de Cúcuta, confiaron otra vez, en esta temporada, del cierre de esta válida, y ahora, aseguran el campamento, donde tendremos, los 130, 36 corredores mejores del país, donde es un campeonato del mundo, adelantado, a Holanda, porque Colomira, va a ser campeón nuevamente, allí en el mundo, con mucha seguridad en Holanda, y allí estarán los nuestros, entonces, tener una corredora de Norte Santander, en la categoría juvenil, buscando esas posibilidades, vamos a ver aquí, en la ciudad de Cúcuta, si se logra, no es fácil, es completamente, es bastante difícil, pero la preparación, de muchos años de Camila, le va a dar, como una garantía, así como lo hizo Daniel Arvin, en una época, siendo juvenil también, donde tiene su máximo galargón, de talla mundial, entonces, tenemos esa gran posibilidad, de que se clasifiquen, aquí en la ciudad de Cúcuta, terminada la jornada, el día domingo, tenemos la satisfacción, de que Daniela Lindarte, y Camila Torres, aparezcan en los listados, de clasificación, al selectivo, y tener esa gran posibilidad, de continuar la carrera internacional, en Holanda, y lo mismo, en Argentina, en los Juegos Olímpicos. Bueno, aquí seguimos, ya terminó la primera ronda, ya hay seis clasificados, a la final, y se viene otra ronda, esta es otra ronda, de categoría única, varones. Si, esta es la tercera ronda, clasificatoria, donde ya tenemos 12 clasificados, para la gran final, de los 10 mil, tenemos aquí, buscando posibilidades, estos 25 corredores, donde ya no tenemos, corredor de Norte Santander, el anterior fue, Cristian Manjarres, de la ciudad de Pamplona, iba muy bien, lamentablemente, sobre los últimos recorridos, de clasificación, hubo una caída, sobre la curva, de la zona, de la zona sur, y verdad que, nos aisló, de esta posibilidad, con el corredor, Cristian Manjarres, de la ciudad de Pamplona, entonces, vemos la posibilidad, aquí nuevamente, el ritmo de carrera, se aumenta, ya que, van a iniciar, los procesos de eliminación, y el ritmo de carrera, va a ser intenso. Ernesto, son 50 giros, los que, 25? Son 25 giros, que las primeras recorridos, lo hacen sobre, sobre uno, 21, 22, ya van a ajustar, son 5 mil metros, son 5 mil metros, clasificatorios, para la prueba final, pensé que estaba, para los primeros. No, va la clasificatoria, de la primera, está la cuarta, está la cuarta, la tercera batería, creo que es la última batería, también de clasificación, y luego tendremos la clasificatoria, saldrá listado, de los 6 mejores correos, de cada una de las baterías, para el gran final, ya el kilómetraje cambia, y ya serán 10 mil. Bueno, aquí estamos originando, desde, el, Enrique Lara Hernández, en la capital norte santandereana, está en la quinta, válida, nacional intercúlub, de carreras, en categoría mayores, organizada por la Federación, colombiana de patinaje, en asocio, con la liga, norte santandereana, y con el auspicio, de ese, gran patrocinador, hoy por hoy, del patinaje, como lo es, Manzana Postoboni, el apoyo, a nivel local, de SENS EPM, de Compa Norte, donde, quieres estar, de inmobiliaria, Tonchalá, de Arroz Zulia, Cuagro Norte, cincuenta años, de Ferco Limitada, de Movicambios, de Alquimateriales Noriega, Manzana Postoboni, IPS, CINSA. Aquí estamos ya, se va a presentar, no ha sonado todavía, la, la campana, pero ya hubo un retiro, ¿no? Ya hubo un retiro. Se, se, se necesita, el, el deportista, con el número setenta y ocho, ya le dan de baja, había sido, amonestado, se trata de José Luis Muñoz, Coca, de Navajos, de la capital de la república, en este tipo de pruebas, Ernesto, ¿cuál es la preparación del deportista? ¿Qué debe tener un patinador, para estar peleando los cupos a la gran final? A ver, se requiere de un factor de preparación muy, de la parte fisicletática, muy bien organizada, va a una estructura de un plan de trabajo, de acuerdo a cada uno de sus clubes, porque los clubes son los que, acercan todos los corredores, al proceso de selección Colombia, entonces, en Colombia, se hacen campamentos, como que se hizo hace, hace dos meses, y allí acercan a los, a los mejores corredores, y les da un trabajo con la Federación Colombiana de Patinaje, y enseñan, verdaderamente, cómo llevar un proceso de trabajo, entonces, los clubes deben estar preparados, para buscar, buscar una planificación, de acuerdo a la categoría, de acuerdo al kilometraje, y de acuerdo a todo, a todo, a una amalgama de, 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 de cosas que hay que buscar, en la parte, en la parte, con la parte nutricional, en la parte, en la parte médica, en la parte física, en la parte psicológica, donde uno tiene que ir buscando los grupos de desempeño, y, y buscar el, el tipo de carrera, el tipo de preparación, entonces, ya volviendo a los trabajos de planificación, entonces, por lo menos, en Cúcuta, si trabajamos dos horas, es muy poquito para trabajar dos horas, donde esas categorías trabajan, hasta tres jornadas, jornada de la mañana, jornada de mediodía, jornada de la noche, donde son repartidas, en el trabajo de bicicleta, en el trabajo de gimnasio, en el trabajo de pilometría, son trabajos de, de, de que hay que fundamentarlo muy bien, donde, donde al deportista hay que llevarlo, hay que prepararlo, día a día, en repeticiones, en trabajos, que hay que hacer, para que lleguen a una instancia, tener una parte psicológica, de una, de aguantar, como lo decimos popularmente, un trabajo de pasos, por vuelta, que ya técnicamente, y fisiológicamente, se va dando, en ellos, en la capacidad aeróbica, en la capacidad de resistencia, en la capacidad de la fuerza, en la potencia, para manejar los ritmos de carrera, entonces, es bastante complicado, pero, se logra, no es difícil también, pero se logra, a través de los años de preparación, a los años de trabajo, a los años de, de salida, del roce, por ejemplo, para los corredores de Norte, Santander, a veces nos es difícil, no tener un roce, nacional, cada, cada mes, por la preparación, por la parte económica, nos preparamos acá, pero, cuando venimos a una válida como esta, pues hay que aprovechar, y mirar, en qué circunstancias estamos, qué, qué marcamos, si estamos lejos, estamos cerquita, y así ir acercando los corredores, un proceso, como todos, se inician muchas, muchas, muchos corredores, se inicia un proceso, a largo plazo, pero algunos lo culminan, porque, viene la parte de desgaste, o una mala preparación, o una mala dirección, entonces, ahí también vemos, las aspiraciones troncadas, entonces, de todas maneras, esto es, de una, de organizar, de preparar, de planificar, de llevar día a día, una rutina de trabajo, donde, como les decía, llega el momento, en que, el tiempo para el estudio, y el tiempo únicamente, para el deporte, enmarcándolo, hacia un proceso, de rendimiento, y posteriormente, a un alto rendimiento, entonces, es bastante, 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 de preparación, bastante, extenuante, donde la concentración, de un deportista, debe, que le guste el deporte, que le guste, que se enamore de esto, que venga, enamorado, a rodar todos los días, a hacer, diferentes, trabajos planificados, donde, donde desarrolla, este trabajo, que ustedes estamos viendo, en este momento, con estos corredores, de todo Colombia, entonces, es un trabajo, de muchos años, un trabajo, corredores, que de esta categoría, tienen alrededor de, ocho a diez años, de preparación, no es fácil, esos corredores, que estamos viendo acá, si Camila Torres, tiene catorce años, Daniela Lindarte, ya para los veinte años, de trabajo, para buscar todos los objetivos, entonces, es bastante beneficioso, el tiempo, toda la labor, que hacen a diario, de su preparación, entonces, de ahí, mucho, mucha disciplina, mucho orden, y verdad, que hay que llevar, con mucha calma, todo este trabajo, vamos a un rebate, bueno, vamos, vamos, Ernesto, con la última eliminación, a ver quién se queda, quién se queda, dos, cuatro, seis, siete, el doscientos sesenta, último eliminado, el deportista, Daniel Santiago Bermúdez, de Tolima, el doscientos sesenta, ahí quedaron ya, los seis, entre otros, a ver si los alcanzamos, el doscientos sesenta, fue el último eliminado, y ganó, el remate, el dos, noventa y cuatro, el patinador, marcado, con el número, doscientos, noventa y cuatro, no lo veo aquí,